El esfuerzo es importante, pero cuando tus jugadores ante la presión que te ejerce el adversario no tienen la personalidad, el valor de aguantar esa parte, no puedes hacer absolutamente nada. Como siempre yo he aplaudido el esfuerzo de ellos, es valioso porque son gente profesional, pero también un profesional tiene que poner lo mejor de él ante cualquier situación y no lo están poniendo. Al final el autogol es un accidente. Por casualidad también el segundo gol el mismo jugador mete la mano. Yo ya no sé si es incapacidad o es falta de concentración. Nosotros en el primer tiempo hicimos un buen primer tiempo, presionamos, tuvimos al adversario ahí, tuvimos la opción de hasta de irnos en el marcador más amplio. Desgraciadamente no nos está alcanzando, pero estamos haciendo buenos primeros tiempos, pero después volvemos a las mismas porquerías de siempre. Hay que aplaudir el trabajo del árbitro. Horrible. Horrible. Creo que es hasta el 24, yo no sé, ¿por qué me mandan gente en 24? Que los manden a pintar a otra parte. Gracias.